Me da gusto verte una vez más en el canal sobre las carreteras en México. ¡Rodz on the road! Si es tu primera vez por aquí, ¡bienvenido! En el video anterior hice una reseña de la carretera libre Monterrey-Saltillo, y como lo dije, es momento de hacer una reseña de la autopista de Cuota. ¡Comenzamos! Al tomar esta ruta, cruzarás los territorios de los estados de Nuevo León y Coahuila. Si sales desde Monterrey, tendrás que manejar hacia el poniente por la avenida Díaz Ordaz, ir por debajo del puente del cruce con la avenida Corregidora, para girar a la izquierda e irte por la avenida Morón-Esperitón-Poniente para tomar la autopista de Cuota. Esta es la salida a destinos como Saltillo, Arteaga, Torreón, Monclova y San Luis Potosí. Al día de hoy, octubre de 2021, se está construyendo un viaducto que abarcará desde Díaz Ordaz a la altura de Santa Bárbara hasta la entrada a la autopista. Hablaré sobre ello más adelante en otro video. Si sales desde Saltillo, la salida dependerá de dónde salgas. Si sales del norte de Saltillo, te será conveniente tomar el boulevard Venustiano Carranza, cruzar Ramos Arispe y el aeropuerto, y continuar todo derecho hasta incorporarte a la carretera federal 40D y pagar en la plaza de Cobro Periférico. Si sales del oeste de Saltillo, te convendrá tomar la autopista desde la plaza de Cobro Torreón. Si sales del centro de Saltillo, dependerá de ti si quieres ahorrarte unos pesos y cruzar la ciudad, o ahorrarte tiempo y tomar la autopista desde la plaza de Cobro Torreón. Todas estas opciones son la salida a destinos como Monterrey, Laredo, Reynosa, entre otros. La ruta federal 40D es una carretera de tipo T4. Esto quiere decir que forma parte de los ejes de transporte de dos carriles por sentido. Los sentidos están separados por una barrera central de protección. Esta autopista está hecha de concreto hidráulico. La mayor parte recta, tiene algunas pendientes y bajadas, tiene acotamiento y vibradores. En todo el camino solo hay una gasolina por cada sentido y se encuentran en los límites del territorio de Coahuila con Nuevo León, una enfrente de la otra. Ahí mismo hay un área de descanso. Durante la mayor parte del recorrido hay señal de celular. De Saltillo a Monterrey, antes de llegar a la plaza de Cobro Peripérico, hay una bajada pronunciada. Para tu seguridad, la autopista cuenta con una rampa de emergencia en dado caso que te quedes sin frenos. Las empresas filiales de Ruadis, una empresa de España, son las encargadas de las actividades de la operación, explotación, conservación y mantenimiento de esta autopista. Y esas empresas son Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo S.A.D.C.B., mejor conocida como Camps por sus iniciales. Y Vías Administración y Logística S.A.D.C.B., mejor conocida como Vial Infraestructuras. Antes de continuar me gustaría invitarte a darle like y compartir este video. También suscríbete y activa las notificaciones. Pronto estaré hablando sobre el viaducto de Monterrey que está en construcción. Al ser una autopista de cuota tienes que pagar peaje. Yo pagué $106 pesos ya que llevaba un automóvil y solo crucé por la plaza de Cobro Peripérico. Te dejo en la descripción del video la página de las tarifas vigentes. Sobre los métodos de pago en casetas. No aceptan American Express ni dólares. Lo que sí aceptan es efectivo en moneda nacional, tarjetas bancares de débito, crédito, visa y mastercard, telepeaje, tag quick pass de Camps, telepeaje y ave, pase urbano y de México y por último Televía. Seguro vial y asistencia Con el pago de la cuota de peaje estarás protegido con un seguro de daños a terceros, el cual ampara, responsabilidad civil, gastos médicos y algo a lo que le llaman últimos gastos. Envía a Camps un par de tweets para conocer más a fondo de lo que cubre el seguro y hasta hasta el día de hoy que no me responden. La cuota también cubre un servicio privado de auxilio vial que te ayudará a cambiar o inflar tus llantas, pasar corriente o llevarte gasolina. Reseña Es una ruta corta y con una baja dificultad para manejar. El total de kilómetros que recorrerás de ciudad a ciudad son aproximadamente 61 kilómetros en un tiempo estimado de 44 minutos. Gastarás más o menos 100 pesos de gasolina si conduces un auto de 4 cilindros con un desplazamiento menor o igual a 2 litros. Puede variar más dependiendo del auto y hábitos de conducción. Es una autopista segura, solo pon mucha atención cuando conduzcas cerca de trailers. A pesar de ser una autopista en muy buenas condiciones, no te confíes, suelen haber muchos accidentes en épocas de lluvia. Han habido incontables carambolas y accidentes debido a la neblina y lluvia. Recomendaciones Esta autopista es ideal para aquellas personas de Saltillo o Monterrey que necesitan o quieren ir a uno de estos destinos y nunca han conducido en carretera. Es muy simple de manejar. En el sentido de Saltillo a Monterrey, justo antes de llegar a la ciudad, hay una bajada muy pronunciada, no hay rampa de emergencia y en ese tramo está en construcción. Te recomiendo probar tus frenos mucho antes de llegar a este punto y en el peor de los casos, frena con motor y mantén la calma. Esta autopista es ideal para aquellas personas que necesitan llegar a tiempo a su destino y o no quieren lidiar con el tráfico de Santa Catarina en horas pico. Si no cuentas con seguro de automóvil, esta será tu mejor opción ya que aprovecharás el costo de la autopista para ampararte temporalmente, además de contar con asistencia en el camino. Evita regresar los límites de velocidad ya que esto invalida el seguro. De Monterrey a Saltillo te recomiendo viajar de mañana y de Saltillo a Monterrey por la tarde, esto por la posición del sol, te será más cómodo. En días muy nublados, esta autopista está cerrada debido a que está construida encima de la falda de los cerros. No tendrás otra opción más que tomar la carretera libre. Te recomiendo seguir la cuenta de Twitter de Camps y estar al tanto del estado de la autopista. Igual te dejo el link de la cuenta en la descripción del video. Te dejo los detalles de esta ruta abajo en la descripción del video. ¿Y tú qué opinas? ¿Vale la pena pagar la cuota o prefieres irte por la libre? Déjanos tu opinión en los comentarios. Es todo por hoy. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!